Hoy, 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 mira aquella bola, la bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América, del sur del continente americano, cerca del océano, del río, vamos a distante de todo el planeta. En Argentina, se estima que uno de cada cien habitantes es celíaco. Los síntomas de esta enfermedad pueden ser tanto físicos como psicológicos. Pero lo curioso es que una persona afectada también podría no presentar ningún indicio y, aún así, ser celíaca. Fui al hospital de niños Sor Ludovica de La Plata y compartí una charla y un caso con Viviana, jefa de residentes de gastroenterología. ¿Cuál es la diferencia para vos, trabajar con adultos y trabajar con niños? Es como que con los chicos te involucrás más. Son más tiernos, están desprotegidos, necesitan que los cuides. Marmina, y el Julio. Vamos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Viviana. Jessica. Fácil. ¿Cómo vas? Ahora vamos a revisarla, ¿sí? Sí. Tréganla para acá, saquenle una ropita. Muy bien Se empezó a caer ahora Igual de que nació Es de tener poco menos Muy bien Muy bien ¿Te piensas bien? ¿Te imaginas? No Abrímelo Eso, muy bien Y una sonrisa Ay, qué linda sonrisa Muy bien Sos muy graciosos Al momento de hablar O de expresarse ¿Vos tenés hijos? No, no tengo hijos ¿No tenés? ¿Te gustaría ser mamá? Me encantaría ser mamá ¿Sí? Sí, sí Es difícil a veces Haciendo la residencia Por el estrés que se vive En las residencias Y la verdad que uno a veces Al concebir A veces uno quiere Yo creo que con Con estas profesiones tan largas Uno a veces posterga Esas cosas que Que también son parte de la vida Y que Y que hacen a la felicidad Y a la familia, ¿no? También algo saber tanto De enfermedades A la hora de decir Bueno, voy a tener un hijo Sí Te llena de miedo Te llena de miedo Porque sabés todo Desgraciadamente Y te llena de miedo Si va a ser sanito Si no va a ser sanito ¿Duele? ¿Sí te duele? ¿Dónde te duele? ¿Acá abajo? Vení que te voy a poner En un barquito, ¿sí? Que tengo para los nenes Que se portan bien Vos te portás muy bien ¿Vos te portás muy bien? ¿Vos te portás así? Ahí está Ah, vale ¿Cuánto pesaba la última vez Me dijo? 11 ¿Cuándo fue eso? 11 Bueno, 10 700 ahora Bajo un poquito de peso Para una arena de esta edad Tendría que estar pesando 15 kilos Más o menos Vamos a llenar la marquita Y nosotros la llenamos Que se llama celia red ¿Sí? Donde están las características De los pacientes semíacos Y que tiene un puntaje A mayor puntaje Mayor probabilidades De que la biopsia del intestino Sea positiva Para celia ¿Parientes celia con abuela? ¿Tíos? No ¿Cómo no? ¿Náuseas? ¿Tienes? ¿Vómitos? Eh, no ¿Dolor de panza? Sí, mucho ¿Que se sienta hinchada Que coma Y enseguida no quiera comer más? Sí Tenemos 28 y 4 32 puntos 32 puntos Que en la sumatoria Del celia red Nos dicen Que el 80% De probabilidades De ser celíaco ¿Qué es ser celíaco? La celiaquía Es la intolerancia alimentaria Más frecuente De la especie humana La intolerancia al gluten ¿Sí? Y los alimentos Que contienen gluten Son el trigo La avena Cebada Y centena La idea es la siguiente Nosotros la internamos Hoy Y mañana Le vamos a hacer Este El estudio Esto se lo hace Con un endoscopio Que es Finito como esta La piscera Tiene una camarita En la punta Se ingresa por la boca Acá se ve la lengua El esófago Que es el tubito Que conecta la boca Con el estómago Sí Se llega al estómago Y luego a la primera parte Del intestino Y esto se ve En el microscopio Esto es lo normal Esto es lo que tiene Cualquier persona sana Donde todo lo que come Se absorbe En un paciente celíaco Lo que vamos a encontrar Esto Es completamente distinto Estas vellosidades Largas Acá no están No Y esto que se ve En la endoscopía Con vellosidades Y pelitos Se transforma en esto Y ella no tiene cura Agarrándola de chica No Muy bien Nos vemos mañana Entonces Listo Chao Martina Chao Decirle más Vamos ¿Cuáles son los casos Más comunes Que vos atendés En las guardias O en los consultorios Que se podrían evitar Junto a especialidad Acá en gastroenterología Por ejemplo La ingesta de cuerpo extraño Que llamamos nosotros Que son las monedas 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 Siempre hay una moneda Hay de todo Los chicos se meten Todo en la boca Entonces por eso Uno quizás tiene que estar Alerta Con 20 ojos Para ver que esas cosas Chiquititas Que él puede tragar No las tenga en la mano ¿Qué le van a hacer hoy El día de hoy a Martina? Bueno El día de hoy Le van a hacer una endoscopía Y una biopsia Bueno Eso es para saber La totalidad Si es De la enfermedad Si es celíaca Bueno Llegó el momento Nos vamos Martina ¿Quién se la va a tener? ¿Se la va a tener? Sí Muy bien ¿Cómo está Martina? ¿Bien? ¿Ayudó? ¿No nos contamos nada? Antes de las 12 ya Muy bien Muy bien Vamos princesa Vamos que soy La verdad que Es un día muy complicado Para mí Por ser la que vive en esto Estoy muy nerviosa Y tengo miedo también A su vez Si no se hace el tratamiento Puede llegar a tener Dificultad en el crecimiento En el peso Y puede llegar a ser De nutrido ¿Ya está Martina acá? Ya está Martina No ¿Y si estamos? ¿Y si estamos? ¿No? ¿No? Vamos a poner un poquito la lente, le vemos los pliegues gástricos, vamos a limpiar un poquito la lente de ahí, ahí está. A ver si venga el pliegue lo agarramos. Separa un poquito, 200 y no hay ni una velocidad. Sácale una foto. Sí, sí. Perfecto. Mira lo que es ahí, ni una velocidad. Ahora sería para lo mejor igualmente tres días. ¿Verdina? Sí. Es bastante difícil. Sí… Perdona Emporzo… Cuando vos estás trabajando con un chico que está sufriendo por algo que le duele, el llanto de los chicos es, por lo menos a mí me parece mucho más inquietante que el de los adultos. Los adultos también, pero los chicos a uno lo llevan algo más de protección. A todos nos van nerviosos, sí. Cuando le duele algo, ¿cómo es convivir con ellos también? O sea, uno no le desespera ese grito de dolor porque sabe que está acá para que uno lo cure y lo ayude. Las mamás ven que uno se pone las pilas y que realmente quiere que su bebé se sane y ellas creo que después están agradecidas por eso. Acá está, quédate tranquila, mamá. Ah, ¿salió todo bien? ¿Se oye que está despertando la anestesia? Así que no. ¿Ves? Está un patrón. Muy bien. ¿Te querés que te saque eso? ¿Te lo saco? ¿Sí? ¿Lo sacamos? ¿No ves? No pasa nada, princesita. Ya está. Lo sacamos. A ver, lo sacamos. Me llamo Eduardo Ángel Cuetorrúa. Soy jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Niño de la Plata. Con 12 madres de este hospital fundamos la Asociación Celíaca Argentina. Ya que la celiaquía no se puede cambiar porque es una intolerancia alimentaria de orden genético, lo que se podía cambiar es el mundo. Y lo han trabajado toda la vida para que haya una legislación, para que tengan cobertura social, para que no haya más desnutridos celíacos que tardan en hacerse el diagnóstico. ¿Cómo es el tratamiento? Una vez que ya... El tratamiento del celíaco, si cumple la dieta, es una persona completamente normal. O sea, el tratamiento es la dieta. Con su dieta es una persona saludable. Es una persona saludable, tal cual. El tratamiento es la dieta. ¿Y su dieta en qué consiste? Su dieta consiste en todo tipo de vegetales, todo tipo de verduras, de frutas, de carnes, arroz, polenta, y todos aquellos alimentos que tienen el lobo sin taco. Hoy los celíacos saben que si los alimentos tienen este lobo, es absolutamente seguro para el consumo de ellos. Yo le doy absolutamente todo a los residentes y le pido a los residentes que enseñen enfáticamente a sus pacientes. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, está mejor ahora. ¿Cómo está, princesa? ¿Bien? ¿Te pregunto cómo estás? ¿Jugando con el chiche? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Sopla el palo. ¿Sopla el palo? ¡Qué lindo ese palo! Esta es una foto de Martina por dentro. ¿Viste tu foto? Saliste linda, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, acá se ve cómo tiene la atrofia. Lo que vimos, viste las fotitos que te mostré. Que no se ve un mondonguito con muchos pelitos, sino lo que vemos, una mucosa plana. Y esto es lo que nos indica macroscópicamente que puede llegar a ser celíaca. O sea que prácticamente ya tenemos el diagnóstico. Y mientras tanto, vamos a empezar con algunos alimentos sin TAC. Sin TAC. ¿Sabés qué es sin TAC? ¿Qué es sin TAC? Sin... TAC. Sin TAC. ¿Trigo? ¿Trigo? Sin Trigo. Sin avena. Centeno. Y... Cebada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sin TAC. Listo. Adiós. Chao, princesa. ¿No es un besito? ¡Adiós!